¡Ay! ¡Voy tarde otra vez! ¡Muévete del camino, loser! ¿Por qué me harías algo así? ¡Vamos! ¡Te estás atrasando para la clase! Bueno, no creo que sea tan... ¡Ay! ¡Cállate a que llegue tarde! ¡Esa es mi clase! ¡Ah! ¡Hola! ¡Parece que llegué justo a tiempo! ¡A tu asiento, por favor! ¿Por qué son todos tan malos? La clase de hoy girará en torno a la transformación. Es un proceso químico muy interesante. ¡Ya verán! ¡Me pregunto qué harán estas pociones! ¡Lo averiguaremos! ¡Experimentando conmigo mismo! ¿Pero qué? ¿Tres Bambón? ¡Bravo! ¡Oh, gracias, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Qué parece para conocer el poder del mar! ¡No puede ser! ¡Alto! ¡No somos muy jóvenes! ¡Qué está pasando por allí! ¡Es hora de revertirlo! ¡Auch! ¿Qué? ¡Auch! ¡Profesor, qué bien! ¡A tu asiento, por favor! ¡Profesor, quiero intentar! ¡Oh, por qué no! ¡Veamos qué tan talentoso soy, eh! ¡Hola! ¡Eso fue increíble! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Con toda esta gente puede hacer una broma! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Tengo ganas de comer tocino! ¡Eh! ¡Pero qué ha sucedido! ¡Tardo o temprano iba a suceder, eh! ¡Me temo que no te permitiré tal grosería! ¡Pavor! ¡Es mi naturaleza! ¡Auch! ¡Eso fue grosero! ¿Por qué me excluyen? ¡Auch! ¡Cuántas estrellas! ¡Nos van a destruir a todos! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Chico malo! ¡Espero que esto sea rápido! ¡Sí! ¡Finalmente es mi turno! ¡Gimelos, yo los convoco! ¿Ah? ¡Hola, películas! ¡Ay! ¡Son tan adorables! ¡Oh, son tan adorables! ¡Son de sus ojos tan inocentes! ¡Finalmente fue bien! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Sabe muy bien! ¡Te comiste nuestro hermano! ¡Tardo! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! ¡Espera! ¿Es un monstruo? ¡Es un monstruo muy burlado! ¡Es terrible! ¡Esto ya es demasiado! ¡Cometiste un error! ¡Ve a tu asiento! ¡Lo siento! ¡Solo estaba hambriento! ¡Yo! ¡Yo! ¿Puedo intentar? ¡Sí! ¡Pasa al frente! ¡Mmm! ¡Ok! ¿Qué se puede hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Será el mejor invento de todos! ¡Les presento a mis hermanos! ¡Mmm! ¡Interesantes colores! ¡Bien hecho! ¡Bueno! ¡Finalmente alguien lo logra! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Buen experimento! ¡Demuestren quién manda a quién! ¡Siempre estamos listos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Somos muy lindas para morir! ¡Se les acabó la vida, camaradas! ¡Tú! ¡Levántate de tu asiento! ¿Por qué yo? ¡No, no, no, no! ¡No quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me desaire de todos ustedes! ¡Vamos! ¡Es hora de la cena! ¡Vamos! ¡Pero qué acaba de pasar! ¡Perfecto! ¡Logró terminar con esto! ¿Quién fue el artífice de...? ¡Entonces! ¿Quién necesitaba ayuda por aquí? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¿Acaso tú perteneces a esta...? ¡Sí, profesor! ¡Siento mucho haber llegado tan tarde! ¡Usted debería de haber estado aquí hace tiempo! Bueno, tengo mis motivos. Estos niños de ahora no se toman en serio la puntualidad. ¡Wow! ¡Es súper brillante! ¡Me temo que brillará por un segundo! ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué te atraparé? ¡Adiós! ¡No podrás escapar! ¡Mis ojos no te dejarán ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verás! ¡Desde acá puedo observarte! ¡Aquí estás! ¿Eh? ¿A dónde fue? ¡Espero que no vuelva a pasarme esto! ¿Sigue ahí? Bueno, al fin se fue. ¡Muy bien, miñita! ¡Dejarás de escaparte de una vez con este rato! ¡Aquí vamos! ¡Como la ves ahora! ¡Funcionó! ¡Layar! ¿Dónde te encuentras? ¿Estará muy lejos? ¡Estás buscando a tu amiga! ¡Pasarás por mi cadáver primero! ¿Se te hace familiar? ¡No lo creo! ¡Me temo que tu amiguita ya está en manos del mal! ¿De qué estás hablando ahora? ¡Si yo fuera tú, correría! ¡No te atrevería! ¡Así! ¿Quién te crees que eres? ¡Toma esto! ¡Estar rápido! ¡Aquí estás! ¡Soy más ágil de lo que piensas! ¡Ahora de ver estrellas! ¡Ahora, mi truco final! ¡Alejate de él! ¡No paro de alucinar! ¿Estás bien? ¡Gracias por salvarme! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! ¡La soba que te convertirá está a punto de llegar a cocción! ¿Sigues pensando que ganarás? ¡No lo creo! ¿Acaso ves a alguien que te vaya a rescatar? ¡No hagas esto! ¡Serás un aperitito! ¡Por favor, universo! ¡Que alguien la rescate! ¿Qué fue eso? ¡Será mejor que la dejes tranquila o te arrepentirás! ¿Y tú quién eres? ¡Te desafío a un duelo! ¡Estaré encantado de comerte los sesos! ¡Hielos! ¿Qué clase de monstruo es este? ¡Estúpida! ¡Jaula! ¿Sabes una cosa? ¡No te tengo miedo! ¡Ven aquí! Bueno, mi mano fue la más perjudicada. ¡Finalmente libre! ¡Ahora! ¿Dónde estás, Bambán? ¡Amigo! ¡Estás de mente! ¡No veo nada que pueda! ¡Oh! ¡Ese botón! ¡Di tus últimas palabras! ¡Dijiste la boca! ¡Veamos! ¡Tengo el control! ¡Definitivamente estás loco! ¡Estás acabado! ¡Suficiente! ¡Muchachito! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada! ¡Yo solo! ¡Déjame en paz! ¡Tupino! ¡No se preocupen, niños! ¡Los cubriré! ¡No escaparán! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡No! ¡Sácalos de aquí ahora! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Fue un placer! ¡Esto no puede ser cierto! ¡El botón quedó aquí! ¡Finalmente detengo mis manos, querida! ¡A mí! ¿Quién está ahí? ¡Cómo sea! ¡Mi pizza! ¡Se ha ido! ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? ¡Se quedó sin comida! ¡Qué lástima! ¡Este lugar es perfecto! ¡Proteínas! ¡Esos huevos serán míos! ¡Vamos a hibernar! ¡Y además hay una canasta! ¡Estaré soñando! ¡Esto es perfecto! ¡Hoy vamos a jugar con la comida! ¿A qué huele? ¡La escalera al cielo! ¡Esto es... ¡Delicioso! ¡Por fin! ¡Ay, mi precioso! ¡Y la última! ¡De vuelta a la incubación! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién podría haberse lo llevado? ¡Ese traidor! ¡Eso es! ¡Vuela alto, dron! ¡Este plan es perfecto! ¡No podrá explicar esto! ¿Pero qué fue? ¡Ay, se mueve! ¿Qué... ¿Qué está? ¿Mami? ¡Hola, pequeñito! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, mij, je, 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 je! ¿Quién se llevó a mi hijo? ¿Dónde? ¡Oh, cielos! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah, poeta chica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue suficiente! ¡Ven aquí, rupián! ¡No sé nada sobre esto! ¡Por favor! ¿Acaso crees que puedes pedirme? ¡Sí, je, 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 je! ¡Eso es tan divertido! ¿Dónde estás, niño revoltoso? Será mejor que me oculte. ¡Qué chico tan guapo! ¿Quién en el mundo podría rechazar esta belleza? ¡Nadie es obvio! No estaría tan seguro de eso. Bien, ha llegado el momento. Espejo, deséame suerte en esta propuesta. Y es un gran anillo. Pero sé lo que podría verse mejor aquí. ¡Te deseo fuerte, chico! ¡Vamos! Sé que le encantará esto. ¡Ban Vanela! ¡Tengo algo para ti! ¡Ban Van! ¡Pensé que nunca lo dirías! ¡Tengo el símbolo de nuestro amor! ¡Es horrible! ¡No me gusta tu amor! ¡Soy el mejor en esto! ¡Van a pagar por esto! ¡¿Quién lo hizo?! ¡Me vio! ¿Con qué fuiste tú? ¡Viene por mí! ¡No te escaparás de mí! ¡Ya verás lo que pasará! ¡Ese no es el mejor castigo! ¡Mejor ponlo aquí en esta jaula! ¡Espera! ¡Auch! ¡No! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te da la escuela! ¡No te da la escuela! ¡No te da la escuela! ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¡Hey! ¡Sí, perdón! ¡Tenía hambre! ¡Auch! ¿Dónde estoy? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Solo puedes hacer piedra! ¡Me aburro! ¡Ya sé! ¡Tengo la cura! Espero que la clase comience pronto ¿Qué acaba de pasar? Todos sentados, ya viene, vamos Estos chicos van a pagar por... Buenos días, profesor Bueno, creo que este será un buen día No, no lo creo ¿Cómo te atreves? ¿Quién hizo esto? Yo sé, profesor, fue a Orange ¿Y él? No, yo no lo hice ¡Afuera, revoltoso! Oh, realmente quería aprender hoy Pero está bien Bien, ahora podemos comenzar ¿Están listos? ¡Sí! Permítanme presentarles a sus nuevos compañeros de clase ¡Salude! Encantado de conocerlos Hay un lugar a mi lado, pueden tomarlo Oh, gracias, me encantaría estar en primeras líneas ¡No me gusta la escuela! ¡Atención, clase! ¿Están listos para el examen de matemáticas? ¿Qué? ¿Un examen? Ve al frente Yo... Bueno, supongo que es... Por supuesto que sí, son 22 ¿Realmente quieres cerebro? ¡Buen chiste! ¡No! ¡Eso estaba mal! ¡Por favor! ¡Ahora es el turno del mundo! ¿Yo? Oh, déjame ver Muy bien El resultado es una hamburguesa ¿Hablas en serio? Bueno... Bueno... Supongo que tengo la respuesta ¡Genial! Podría decirme lo que estás pensando ¡Sí! Trabajemos con algo más fácil ¿Quién va a resolver esto? ¡Hey! ¿Cómo te entiendes? ¡Oh! ¿Nos dirías cuál es la respuesta? ¡Ah! No lo sé No entiendo este idioma Tal vez sea... ¿Cero? ¡Oh! Parece que no quieren pensar ¿Eh? Es hora de ponerse las cartas sobre la mesa ¡Hola! Muy bien, estudiantes Ella es Bambalina Y ahora será su maestra ¿Entendido? ¡Oh! ¡Es hermosa! Bien Empecemos con algo fácil ¿Podrías por favor darme la respuesta? ¿Por qué yo? ¡Ah! Está bien Déjenme pensar ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Nadie se equivoca así en mi clase! ¡Ah! ¡Qué buen método! ¡Por favor! ¡No! ¡Son 50! ¿Eh? ¡Eso es correcto! ¡Es una psicópata! ¡Bien! El verde de gran sonrisa ¿Podrías resolver esto? ¡Ah! Yo no creo ¡Solo dame la respuesta! Tal vez son 19 ¡Excelente! ¡Qué inteligente! ¿Qué eres? Ahora ¿Podrías decirme esta respuesta? ¿Son 10? ¡Buen trabajo! ¡Wow! De repente todos son muy inteligentes ¡Eso es genial! ¡Ja ja ja! 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 ¡Eso es enorme! ¡Debo correr! ¿Dónde estás? ¡No había visto ese músculo antes! ¡Tengo algo para decirte! ¡Ja ja ja! ¡Ahí estás! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No me asustas! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Oh! ¡Auch! ¿Qué pasa ahora? ¡Hola niño! ¿Cómo te encuentras? ¡Ja ja ja! ¡Eh! ¡Auch! ¡Mis pies! ¡No! 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 ¡No huyas! ¡Es solo un sueño! ¡Auch! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡No! ¡Están en todas partes! ¡Corre! 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 ¡Espera allí! ¡Oh no! ¡Este es mi final! ¡Gornstruck! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Está preocupado! ¡Por favor! ¡No me lastimen! ¡Lo estoy rogando! ¡Oye! ¡No te preocupes! ¡Esas no son nuestras intenciones! ¡Así es! ¡No somos malos monstruos! ¡Solo queremos ser tus amigos! ¡Es todo! ¿Me están diciendo que no me van a matar? ¡Por supuesto que no! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Aún así hay algo que necesitamos compartir contigo! Hace mucho tiempo fuimos parte de un proyecto malvado. Van Van quería transformar nuestros cuerpos en monstruos. Comenzó con nuestra amiga Snail. Ella estaba enojada con él porque Van Van le prometió otra cosa. Pero a él no le importó lo que ella dijo. Y decidió comenzar el proyecto de su transformación. Y le mostró su próxima ocasión. Él estaba convencido de ello. Pero ella se negó a él y comenzó a gritar. Nosotros también estuvimos allí. Enjaulados y gritando. Pero no nos prestó atención. Era demasiado tarde. Muy tarde. Pasó lo peor y ella despertó en un cuerpo enorme de caracol. ¡Fue una tragedia! Y luego había llegado nuestro turno. Nos preguntó quién sería el próximo. ¡Espera! Y le eligió para hacer su proyecto. ¡Espera! ¡Puedo resolver esto! Pero como estaba muy asustado, mi amigo se ofreció por mí. Van Van le dio lo mismo. ¡No! ¡No te lo llevas! Así que se lo llevó lejos de mí y lo puso en la camilla. Fue un momento horripilante. No queríamos que volviera a suceder. Pero Van Van tenía el control. Y decidió transformarlo también. Y se despertó en un cuerpo de una rana sheriff marrón. ¿Qué clase de experimento era ese? Lo único que Van Van estaba haciendo era reír con un tono malvado. Todas sus fantasías estaban sucediendo frente a sus ojos. El último fui yo. Me puso en la cama y presionó el botón. Lo siguiente. Bueno, supongo que podrás imaginar lo que sucedió después. El proyecto malvado había finalizado y pagamos las consecuencias. Ahora entiendes... No se preocupen, amigos. Tengo una idea. ¡Ven ustedes, monstruos del mal! ¿En dónde se metieron? ¡Vuelvan aquí! ¡Oh, no! ¡Nos estamos jugando! ¡Debemos irnos ahora! ¡Ay! ¡Mejor que me esconda! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Son tan bobos! ¡Solo hagan lo que les dije! ¡Dios, perdimos! ¡Ya los tengo! ¡No hay trabajo! ¡Eh, oye! ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Basta de payasadas! ¡Vayan y atrápenlo ahora! ¡Ya! ¡Solo hagan lo que les dije! ¡Si no lo hacen! ¡Está muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Por qué me persiguen?! ¡Alto! ¡Estoy súper cansado! ¿Estás bien? Yo... ¡Soy súper bueno! ¿Y adivinen qué? ¡La puerta está cerrada! ¡Escúchenme atentamente, chicos! ¡Tienen que empoderarse! ¡Son más fuertes que nunca! ¡Podrían pelear con Bambam! ¿Pero cómo podemos hacer eso? Tengo una idea. Solo escúchenme atentamente, ¿ok? ¡Ah! ¡Se está haciendo tarde! ¿Dónde están estos monstruos tontos? ¡Ah! ¡Necesito encontrarlos! ¡Hola! ¿Están detrás de esa puerta? ¡Mmm! ¡Veamos qué hay dentro! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¡Explica! ¡Te mereces una lección! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¿Qué vas a hacer? ¡Estos tipos son más fuertes que tú! ¿Verdad? ¡Sí, por supuesto que sí! ¡Entonces a por él! ¡Vamos, chicos! ¡No vamos! ¡No vamos a hacer todo esto! ¡Solo dame el botón! ¿De qué estás hablando? ¡Ya sabes a lo que me refiero! Bien, ¿están listos? ¡No debería hacer esto! ¡Ah! ¡Lo que decimos! Bueno, si eso quieres... ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Bien! ¡Es hora! ¡Vamos! ¡Lo que sea! ¿Está viva? ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor, hazlo rápido! ¡Ok! ¿Estás listo, Brown? ¡Sí! ¡Solo hazlo! ¡Bien! ¡Es la hora! ¿Lo escuchaste? ¡Presiona el botón! ¡Wow, wow! ¡Elájate! ¡Estamos aquí! ¡Gracias, Player! ¿Quieres ir a tu posición? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Estoy listo! ¡Fantástico! ¿Podrías presionar el botón? ¡Oh! ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Por Dios! ¡Estoy de vuelta! ¡Gracias, Player! ¡Bien! ¿Estamos todos ahora? ¡Así es! ¿Qué pasa? ¡Ey, Pan Pan! ¡Macha! ¡Un pequeño giro de la droga! ¡No! ¡No puedes pelear con nosotros! ¡Todavía somos cuatro! ¿Y qué? ¿Nos estás desafiando? ¡Vamos a jugar! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Oh, no! ¡Tu tiempo ha acabado! ¡Estás acabada! ¿Pero de qué hablas? ¡Si tú eres tan tierno! ¡Te ves muy abrazable! ¡No estoy jugando contigo! ¿De qué estás hecho? ¡Wow! ¡Tu piel es perfecta! ¡Adorable! ¡Ah! ¿De verdad lo crees? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se ve que tienes cosquillas! ¡Y debes oír muy bien con estas orejas! ¿Verdad? ¡Eso creo! ¡Eres muy observadora! ¿Qué está pasando allá abajo? ¡Hey! ¡Siguemos de aquí de inmediato! ¿Por qué todos huyen de mí? ¿Acaso sabes lo peligroso que fue eso? ¡Por favor! ¡No todo el mundo es lo que parece! ¿A qué te refieres? ¡Aquí voy! ¡Uf! ¡Fallé de nuevo! ¡Oh! ¡Le ayudaré! ¡Hola! ¿Te gustaría anotar una canasta? ¿Dónde está el aro? ¡Este es mi juego! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Está sacándome de onda! ¡La va a lastimar! ¡No te preocupes! ¡Ya la tengo! ¡Auch! ¡Mi cara! ¡Es tiempo de que termine esto! ¡Solo quiero darte amor! ¡Ah! ¡Bájate de mí! ¡No me agradan ni un poco los niños! ¡Ah! ¡¿Por qué no me escuchas?! ¡Fíjate! ¡Debajo de toda esa ira! ¡Sé que hay un alma abonadosa en ti! ¡Nadie me había dicho eso antes! ¡Déjame amiga en paz, elefante del mal! ¡Ah! ¡Te estuve vigilando! ¡No eres alguien bueno para nosotros! ¡Ah! ¡Eso fue grosero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero si no era peligroso! ¡Desde ahora ya no seremos amigos! ¡Pero yo solo trataba de ayudarte! ¡De verdad lo siento! ¡Bueno! ¡No quería lastimarme así! ¡Amigos! ¡Estás comportando un poco mal, ¿verdad? ¡Y tú! ¡Aquí tú! ¡Amiga! ¿Quién eres? ¿Quieres serlo? ¡No! ¡Estoy bien así! ¡Si no quieres hacerlo por la paz! ¡Lo haremos por la fuerza! ¡No eres tan lista como pensabas, ¿verdad? ¡No debí de haber hecho todas esas cosas! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué podría? ¡Terminé yendo a playa! ¡Hola amigo! ¡Puera eso estar muy triste! ¡Esperen! ¡Sé qué hacer! ¡No todos los monstruos de aquí son malvados! ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¿Qué quieres mostrarme? ¡Esto! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola amigos! Entiendo que son buenos monstruos, pero ¿por qué hay otros que no? ¡Sí! ¡Así es! ¡De hecho ellos fueron creados para ser malvados! ¡Siempre tuvieron la intención de hacer el mal y por ello es que existimos por separado! ¡Ya veo cómo son las cosas! ¡Ayuda! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Oh no! ¿En qué me he metido? ¡Esta es mi trampa infalible! ¡Ya verás chiquitita! ¡Serpiente maldita! ¡Tú nunca tendrás buenos amigos! ¿Quién necesita amigos cuando tienes mejores enemigos? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Hazlo ahí! ¡Enfréntate a mí! ¡Sí, sí! ¡Tú y cuántos más! ¡Dios de mal! ¡Se acabaron maldita serpiente! ¡Amigos! ¡Es para aquí! ¡Así que se creen héroes! ¡Veamos cómo lidian con esto! ¡Sáquenos de aquí! ¡Justo como lo pensaba! ¡No podrán hacer nada contra mi poder! ¡Toma esto! ¡Mocoso insolente! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Veamos hasta qué punto soportas! ¡Por favor! ¡No le hagas daño! ¡Por favor! ¡No los lastimes! ¡Estamos aquí! ¡Dios! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Estamos aquí para enfrentarnos contra ti! ¿Se volvieron locos? ¿Se olvidaron cuál es su función en este lugar? ¡Nos cansamos de ser malvados! ¡Libera a los niños ahora! ¿Están aquí por nosotros? ¡No puede ser! ¡Tengo que intervenir de alguna manera! ¡Suéltame! ¡Ayuda a Playa a salir de ese rayo! ¡En camino! ¡Player! ¡Estoy aquí para rescatarte! ¡Veamos qué pasa si tocó esto! ¡No! ¡Es ese otro botón! ¡Achiva! ¡Ya no tengo tiempo! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Player! ¡Eres mi héroe! ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó ahí? ¡Sí! ¿Ah? ¡Ach! ¿Podrían tener un poco más de cuidado? ¡Es lo que tienen por ser un monstruo! ¡Abtendré mi venganza! ¡Si es que alguna vez salgo de aquí! ¡Oh, churros! ¡Oh, un timbre! ¿Dónde estarán todos? ¿Quién quiere una rebanada de pizza? ¿Alguien dijo pizza? ¡Moriría por una de ellas! ¡Hola! ¡Eso no se ve como una pizza! ¡El monstruo de la pizza! ¿A dónde vas? ¡Es como si ya lo hubiera visto en otra parte! ¡Ay, no importa! ¡Debo esconderme! ¿Cómo te atreves a huir de mí así como así? ¡Sufrirás las consecuencias! ¡Estos niños de ahora son tan rápidos! ¡Cielos! ¡Eso fue algo intenso! ¡Aunque fue divertido! ¡¿Quieres un poco de diversión?! ¡Aaah! ¡¿Por qué huyes, amigo?! ¡Ay, vengan con la que los quiero! ¡Entonces dos jugaremos ese juego! ¿Por qué todos aquí quieren matarme? ¡Ay! ¡Sangre joven! ¡Te atraparé! ¡Solo soy un comer con muchas ambiciones! ¡No merezco morir! ¿Eh? ¡Ah! ¡Por favor, no me veas! ¡Por favor, no me veas! ¿De dónde vienen esas voces que escucho? ¡Por favor, no me veas! ¡Esas son las voces de mi mente! ¡Toda esta persecución me despertó el hambre de una... ¡Pizza! ¡Ay! ¡Mi cabecita! ¡Finalmente! ¡El banquete del año! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Auch! ¿Qué tal, amiguito? ¡Ay, no! ¡Un cuchillo! ¡Por favor, no me mates! ¿Pero a qué te refieres? ¡Oh! ¡Yo solo quería una pizza! ¡No, no! ¡Solo soy un chef que prepara pizza! ¿Pizza? ¡No puedo creerlo! ¡Tómala! ¡Es para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Sabe deliciosa! ¡Dime, dime! ¿Qué puntaje le darías del 1 al 10? ¡Yo le daría un gran 10! ¡Oh! ¡Me sonrojo! ¡Exquiseita! ¡Ay, ay, viene el camino! ¡Es Stinky! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Stinky? ¿Me has visto a un niñito amarillo corriendo por aquí? ¡Ah, no! ¡No he visto a nadie por aquí! ¿Estás seguro? Porque podría jurar que lo puedo oler justo por aquí. ¡Ah, lárgate! ¿Quieres perder los tacos de los martes? ¡No, no, por favor! ¡Entonces fuera de la cocina! ¡Ok, todo sea por los tacos! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué buena idea se te ocurrió! ¡Gracias, amigo! ¡Me salvaste! ¡Ay, no! ¡El hombre está volviendo! ¿Habrá algo más para comer? ¡Por supuesto que sí! ¡Una gran sopa! ¡Genial! ¡Pasa conmigo a este lugar! ¡Es el espacio en donde la magia ocurre! ¡Magia! ¡Puedo oler el miedo! ¡Ey! ¡Hola! ¿Ah? ¡Hola! ¿Qué se supone que estabas haciendo en la cocina? ¡Amo cocinar! ¿No lo recuerdas? Mira este manjar de sopa, seguro lo disfrutarás. Debo decir que huele bien, pero aún siento que me oculta sal. ¡Cielos va a descubrirme! ¡Aquí! ¡Aquí no hay nada! ¡Ahora será mejor que salgas de mi espacio de trabajo! ¡Esta es mi zona de concentración! ¡Y tú no la vas a sabotear para nada! ¡Sí, sí! ¡Cómo digas! ¿Ya se fue? ¡Lo sabía! ¡Está aquí! Quise decir... ¡Amo la sopa! No podrás ocultar a tu amiguito si es que lo estás haciendo. Te estaré vigilando desde cerca. ¡Va a descubrirme! ¡No te preocupes! ¡Manten la calma! Estaremos bien, ¿sí? Quizás te va a pensar solo en la sopa. ¡Estoy de acuerdo! ¡Seremos grandes amigos! ¡No lo dudes! ¡¿La ven?! ¡Me habías mentido! ¡Alto ahí! ¡Este niño no merece el maltrato! ¿Y tú desde cuándo defiendes sus derechos? ¡El solo empeorará las cosas! ¡Eso no es cierto! ¡Yo lo protegeré! ¡Que tomen esto! ¡Hora de que escapes, amigo! ¡Yo me encargo de esto! ¡Los convertiré en sopa! ¡Está escapando! ¡Sobre mi cadáver! ¡Este no es tu problema! ¡Ni siquiera lo conoces! ¡Ya verás! ¡Cielos! ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡El niño solo te está manipulando! ¿De qué hablas? ¡A él solo le importa la pizza! ¡No es cierto! ¡Somos buenos amigos! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Pizza! ¡Tengo una idea! ¡Le agregaré el ingrediente especial! ¡No mientas! ¡Seguro está por aquí! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué?! ¡Pizza siempre es una buena ocasión! ¿Y ahora qué sienten? ¡Me siento muy bien! ¡Yo tampoco! ¡Hora de ir al baño! ¡Eso es un baño! ¡Eso! ¡Fantástico! ¡Funcionó a la perfección! ¡Lo hicimos, amigo! ¡Viva nosotros! ¡Hey! ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué aparezco tan lejos de hechos en la foto? ¡Solamente quiero tener amigos! ¡Son tan adorables! ¡Sigan intentando! ¡Me encantan! ¡Hola, pequeños! ¡Juguemos un poco! ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¿No lo ves? ¡Están gritando por ti! ¡Oh, no te preocupes! ¡Puedo entender! ¡Delicioso! ¡Amo el brócoli! ¡Hey, Jumbo! ¡Jumbo! ¡Puedo comer contigo ese brócoli! ¡Por favor! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Puedes probarlo! ¡Disfrútalo! ¡Sabía muy mal! ¡Pero un brócoli, de verdad! ¡Me encanta el Gengas! ¡Uno de mis juegos favoritos! ¡Está bien! ¡Oh, me encanta este juego! ¡Yo soy un experto! ¿Puedo, chicos? ¡Lo logré! ¿Tú entiendes de qué se trata este juego? ¡Sí! ¡Solo vete! ¡Este rancho! ¡Qué grosero! ¡Adiós! ¡Adivina lo que tengo para ti! ¡Oh! ¡Supongo que podría imaginar lo que tiene! ¡Estás lista! ¡Oh, wow! ¡Son tan lindos! ¡Déjame darte un beso! ¡Felicidades! ¡Ah, pero qué! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Por qué no te metes en lo que te concierne? ¡No somos tus amigos! ¡Aléjate de nosotros ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Adivina qué! ¡Tenemos un baile para ti! ¡Esto es la danza del pulpo! ¡La danza del pulpo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Y ahora la mejor parte para tu estómago! ¡Qué! ¡Oh! ¡Me encantan las trufas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Ey tú! Siento interrumpirlos, pero... ¡Mira ahí! ¡Va pena decir esto! ¡Pero no eres parte de nuestro equipo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Haz la vida! ¡Nos vemos! ¡Eso fue grosero! ¿Tienes alguna idea? ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡No quería ser excluido! ¿Eh? ¡Nam, nav! ¡Oye! ¡Ven con nosotros! ¿Qué es, chicos? ¡Mira! ¡Ahora eres parte de nuestro equipo! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Por fin soy parte de un grupo! ¡Gracias, amigos! ¡Ustedes son mi familia!